Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Oración para comprender las verdades divinas Venid, santos ángeles de Dios. Tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo, y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revelanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Lucas 6, 20 Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 6, capítulo 6, agosto 4, 1904. La gloria de los bienaventurados en el cielo será de acuerdo a los modos como se han comportado con Dios en la tierra. Del modo como es Dios para el alma, se puede ver como el alma es para Dios. Esta mañana, habiendo venido el bendito Jesús, me ha transportado fuera de mí misma, y tomándome con la mano, me ha conducido hasta la bóveda del cielo, desde donde se veían los bienaventurados, se oía su canto. ¡Oh, cómo los bienaventurados nadaban en Dios! Se veía la vida de ellos en Dios, y la vida de Dios en ellos. A mí, esto me parece que es lo esencial de su felicidad. Me parece también que cada bienaventurado es un nuevo cielo en aquella bienaventurada morada, pero todos distintos entre ellos. No hay uno igual a otro, y esto viene de acuerdo a los modos con que se han comportado con Dios sobre la tierra. Uno, ha buscado amarlo más. Este, lo amará más en el cielo, y recibirá de Dios siempre nuevo y más creciente amor. Y este cielo, quedará con una tinta y un lineamiento divino todo especial. Otro, ha buscado glorificar lo demás. Dios bendito le dará siempre más creciente gloria. Para quedar este nuevo cielo más glorioso y glorificado, de la misma gloria divina. Y así, de todos los otros modos distintos que cada uno ha tenido con Dios en la tierra. Que si yo quisiera decirlo todo, me alargaría demasiado. Así que se puede decir que lo que se hace para Dios en la tierra, lo continuamos en el cielo, pero con mayor perfección. Entonces, el bien que hacemos no es temporal, sino que durará para toda la eternidad y resplandecerá ante Dios y en torno a nosotros continuamente. Oh, cómo seremos felices viendo que todo nuestro bien y la gloria que dimos a Dios y la nuestra viene de aquel poco de bien iniciado imperfectamente sobre la tierra. Si todos lo pudieran ver, oh, cómo se apresurarían para amar, alabar, agradecer y más al Señor para poderlo hacer con mayor intensidad en el cielo. Pero, ¿quién puede decirlo todo? Más bien me parece que estoy diciendo tantos desatinos de aquella bienaventurada murada. La mente lo capta de un modo. La boca no encuentra las palabras para saberse manifestar. Por eso, paso a otra cosa. Después, me ha transportado a la tierra. Oh, cómo los males de la tierra son espeluznantes en estos tristes tiempos. Sin embargo, parece nada aún en comparación de lo que vendrá. Tanto en el estado religioso que parece que sus mismos hijos desgarrarán a pedazos a esta buena y santa madre, la iglesia, como en el estado seglar. Entonces, después de esto, me ha reanimado y me ha dicho, Hija mía, dime un poco qué soy yo para ti. Y yo, todo, todo eres para mí. Ninguna cosa entra en mí excepto tú. Todo corre fuera. Y él, y yo, soy todo, todo para ti. Nada de ti sale fuera de mí, sino que todo me deleito en ti. Así que del mismo modo que yo soy para ti, puedes ver cómo tú eres para mí. Dicho esto, ha desaparecido. Ha desaparecido. No, no, no. No, no, no. No, No, No. No. Gracias por ver el video